Estas mirando el fuego con lo que estoy tortionando. Bueno, yo lo que necesito realmente es un fogón, porque la verdad no está funcionando lo que tengo, así como este, porque la verdad no entran muchas cosas, lo que necesito es un fogón que tenga espacios donde tortear y a la vez que tenga un espacio donde pueda yo poner mis ollas para cocer mi agua, mi café, porque aquí sí no se puede cocer otras cosas mientras estoy haciendo mi tortilla. Por eso tengo la necesidad de que yo si prenda mi fuego allá afuera para estar cociendo pues mis cosas, si sea agua o café, lo que sea. Entonces yo quiero un fogón realmente que esté bien, bien hecha, no como la que siempre acostumbran a dar en esos proyectos, sino que otro tipo, otro que esté diseñado para que así pueda yo estar torteando y a la vez cociendo mis cosas. Entonces es lo que necesito y quiero que alguien nos escuche para lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces vamos allá afuera, vamos allá afuera. Mira, aquí estoy, tengo mi fuego aquí afuera para estar cociendo mi agua, porque ahí adentro, ahí en la cocina, pues no entran, no hay más espacios donde poder cocerlo. Entonces es muy necesario para que yo tenga yo mi fogón así ya bien, para que así ya no siga yo sufriendo más así como está.